La variedad de papas rellenas pueden tener lomos saltados dentro de la papa rellena, también tienen papa la huancaína que es súper deliciosa, y a los amantes de las pizzas, ¿a quién no les gustan las pizzas? Quiero agradecer a Pizza Pop, tienen unas deliciosas pizzas artesanales con ese secretito como hecho en casa, pueden hacer sus pedidos, además se encuentran también en la Alameda del Yokey Plaza. Regresamos aquí, les cuento, no me quiero ir al corte sin decirles a quienes tenemos como invitados el día de hoy. El día de hoy tenemos al señor Luis Sandoval, representante de Comunidad Feliz aquí en el Perú, ya nos va a contar de qué se trata Comunidad Feliz. Nuestro segundo invitado es el señor Sandro Osorio, fundador de la marca Medias Negras Boutique, trae ropa muy muy en tendencia que a muchas personas les va a... y nos va a dar sus redes y vamos a poder ver un pequeño... en Chambea, Perú. Nuestro tercer invitado es Juan José Sandoval, escritor y periodista, es un colega del Canal de Fuego, tiene un programa Tecnología y Negocios que dan los martes y jueves a las 12 del día, y nos va a contar acerca de su libro, el último libro es El Emprendedor de las Mil Caras. Se los recontra recomiendo, así que regresamos, y por último vamos a tener una nota en la pollería Leña y Carbón, su sede de El Agustino. No se pierdan que venimos aquí con esto y más en Chambea, Perú. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Regresamos aquí en Chambea, Perú. Ya me encuentro con el representante de Comunidad Feliz, el señor Luis Sandoval. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Clara. Encantado de estar aquí. Cuéntanos, Luis, ¿qué significa Comunidad Feliz? Comunidad Feliz es una aplicación que te va a ayudar como una herramienta tecnológica en lo que es administración de edificios. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mejorar tu trabajo hoy en día? Como todos sabemos, en los últimos 20 años se ha desarrollado en Perú debido a la buena economía, al avance que ha habido en el sector de construcción. Y esto que ha implicado, ha implicado que muchas costumbres de sana convivencia cambien. Estábamos quizás acostumbrados a vivir en una casa muy amplia, muy cómoda. Pero ahora la oferta de departamentos tan alta nos obliga ya a hablar de áreas comunes, gastos comunes, gastos compartidos. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Te va a ayudar justamente a administrar todo, a llevar un control y a tecnificar tu trabajo. Eso es la aplicación de Comunidad Feliz. Por ejemplo, ahora se me suscita una pregunta. Ya bastante tiempo hemos visto cómo ha crecido Lima, cómo ha crecido el Perú y como tú dices, ya no hay casas, ahora todos son edificios, edificios de 20 pisos donde vive una gran mayoría de familias. Y cuando uno adquiere ahora, hace como 10 años, un edificio, un departamento, un edificio grande, ya viene una administración que administra todo el tema de los protocolos de entrada, también hablamos sobre el ascensor, o sea, ya viene una administración. Más o menos, porque yo me podría sentir como una empresaria que tengo, que manejo el ruro de administración de edificios, de condominios. ¿Cómo sería más o menos el trato con este software? Porque ya teníamos, o sea, por ejemplo, yo lo hablo como experiencia propia, ¿no? Tengo mi departamento y ya tiene una administración. Sí, mira, dentro de lo que es la vida de un edificio hay ciclos que se van cumpliendo. Como tú bien dices, cuando tomas un departamento nuevo, la administración te viene con el edificio. El paso siguiente es que se debe formar una junta de propietarios de acuerdo a ley. Hay un marco legal para eso, como te lo había mencionado antes cuando conversamos, la ley 27.157, nos da el marco legal para crear la junta de propietarios. Y la junta de propietarios, ¿qué es? No es más que la junta de propietarios del mismo edificio que toman la administración. Y la herramienta de Comunidad Feliz lo que va a hacer es que ellos, sin necesidad de ser profesionales de administración, puedan llevar un mejor control detallado, unas cuentas transparentes, que es lo que muchas veces sucede en los edificios, y está sucediendo, de que cada vez tu gasto de mantenimiento sube, pero tú no sabes qué estás pagando. Y en realidad es así, en el 90% de edificios que hemos visitado, esa ha sido la inquietud primera, ¿no? O sea, hoy día no es que no te pagan el mantenimiento porque no hay fondos. Si hay dinero, lo que pasa es que falta transparentarlo. Cuando tú tienes las cuentas claras, obviamente pagas sin ningún problema. Sí, ese es un problema que yo lo he visto en mis conocidos. Por ejemplo, uno dice, se paga tanto, o sea, pago tanto de mantenimiento, y la persona, la emisora me dice, se paga esto, se paga lo otro, pero yo no lo veo reflejado en lo que uno paga, porque ahora con la ley de propiedad horizontal, cada persona tiene este, si un dinero es más grande, paga más. Pero a veces uno se siente corta, ¿no? Como tú dices, ¿cómo sé qué es lo que pago? Claro. Ahí hay una parte que complementa también esto. Junto con el reglamento interno, que también ya está en el edificio, pero es necesario hacerle quizás algunos ajustes para clarificar lo que acabas de indicar. Como yo también siempre digo, cada edificio es un universo, un mundo aparte. Un edificio puede tener unas reglas particulares y en otro no. Entonces, en el tema de los pagos, en uno podríamos, por ejemplo, agregar unas asambleas electrónicas online a mi reglamento interno, que me permitan que yo pueda participar en una asamblea online y la aplicación también trae el módulo para votaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que las cuentas no estén claras es muchas veces porque no asistes a la asamblea, porque no participas de lo que está pasando en el edificio. Con la aplicación de Comunidad Feliz vas a estar más cerca, ¿de qué? Del lugar donde vives, del lugar donde tú proteges tu sana, tu familia, o sea, qué mejor que eso, ¿no? Exacto, porque muchas personas ahora por el tema de la pandemia, a veces o no está la administración y toma la administración del edificio. A veces nos damos cuenta que muchos administradores propietarios son personas mayores. Y ahora con esta pandemia, las personas mayores ya no pueden mucho salir de casa. Entonces, es un acercamiento, viene a dar solución este software. Así es, este software es para justamente ayudar al trabajo que ya se está haciendo. En muchos edificios se utiliza el Excel, se utiliza el WhatsApp para comunicarse con los vecinos. Si bien yo creo que no son las herramientas precisas para eso, la hoja de cálculo no es para administrar un edificio, pero sí han cumplido un ciclo. Y ahora ya a quienes quieran emprender justamente, quieran avanzar, quienes quieran mejorar el trabajo de la administración de edificios, esto le va a servir mucho. Nosotros enfocamos no solamente a las empresas de administración, o administradores, o juntes propietarios, sino que apuntamos a los residentes, al que está viviendo en el edificio, al que está viviendo en el departamento y nos está escuchando. O sea, quiere tener información clara, quiere saber el porcentaje de morosidad de su edificio, bueno, con esta aplicación de Comunidad Feliz le va a servir muchísimo para eso. Sí, porque yo como profesora de mi departamento no me siento a veces cómoda con la administración, no me siento cómoda de cómo se está llevando, por ejemplo, se malogra el ascensor, cuánto tiempo viene. Hay ahora edificios de 20 pisos, imagínate vivir en el piso número 18 y que se malogre el ascensor. O sea, es un problema gravísimo. Te doy un dato, el edificio, uno de los edificios más altos del Lima tiene 37 pisos, o el otro sigue con 33 y después de 30 para abajo. Justamente aquí en la aplicación hay un módulo que se llama incidencias. Tú vives en el piso 20 y tú detectas que una manilla de puertas se ha roto o alguien ha derramado líquido. Tú lo reportas por tu aplicación y sale la hora en que lo reportaste, sale la hora en que el administrador lo resolvió, sale la hora en que la persona de mantenimiento fue. Bueno, por eso te digo que con la aplicación vas a estar más cerca de tu edificio y vas a saber lo que está pasando. ¿Qué se gasta? Bueno, te va a aparecer el gasto de jardinería, te va a aparecer el gasto de mantenimiento de piscinas, te va a aparecer de repente la votación para pintar el edificio donde tú también participas. Lo que se gasta la aplicación y yo creo que el fondo de esta aplicación que ya está funcionando en toda Latinoamérica, en varios países, como también te había comentado, es democratizar el control de tu edificio. Quizás ya no estar tan ausente ni tan alejados, sino acercarte a eso y cuando tú te comunicas y te sientes integrada, es que vas a vivir mejor. Claro, porque si yo siento que lo que yo estoy depositando como pago de mantenimiento, así sea 300, 500, 600, 600, 1.500, 1.500, 1.800. Las personas que lleguen a edificios súper grandes, sí pagan entre, he visto, oscilan entre 350 a 1.500. He llegado a ver más o menos qué es lo que una persona aquí en Lima o en el Perú paga. Es casi más de un sueldo mínimo. Imagínate, pagar 1.500 soles solo en mantenimiento y a veces, como tú tienes un sucio y uno no sabe cómo conectar con la persona. Llamo al administrador, llamo a la chica que limpia, ¿cómo hacemos? Y otra cosa que se me viene a la mente, una pregunta, las personas que tenemos, vivimos en edificios y hay áreas comunes. También con esta aplicación podríamos agendar una reunión. Justamente, justamente, la aplicación se adapta a la realidad que estamos viviendo, sea el tema de seguridad de salud o el tema de seguridad delincuencial, que también te la voy a explicar. La aplicación puede crear un módulo, de hecho ya lo tiene, pero tú puedes crear las áreas comunes. Por ejemplo, creo el área común 1 y 2, que es la terraza y la terraza con parrilla. Entonces, tú a través de tu aplicación puedes entrar a un horario electrónico, donde tú agendas y dices el día 25 de enero quiero hacer mi cumpleaños. Entonces, tú agendas tu hora y de a qué hora a qué hora lo quieres, lo quiero de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya lo tienes reservado en línea. Eso ya llegó a tu administrador, ya llegó a la persona encargada de mantenimiento que va a entrar después que termine tu actividad. Y así puedes ordenar todo. Hoy día, ¿cómo se está haciendo? Se está haciendo en un Excel, se está anotando en una agenda de papel con tinta, se está hablando de palabra. Entonces, aquí, como te digo, te integra el edificio. Las áreas comunes son unas áreas que no representan, si bien ingresos extraordinarios, pero sí genera un gasto extraordinario, que es el gasto de mantenimiento. Tú alquilas esa área y ya tienes que pagar el gasto de mantenimiento de esa área después que hagas tu actividad, por ejemplo. Perfecto. ¿Y qué me podrías decir acerca de la seguridad? También tenemos un pase, algo que me garantice que alguien va a llegar tal día, tal hora. Yo desde aquí puedo avisar a mi edificio que a las 2 de la tarde va a llegar una persona y esa persona se va a quedar hasta las 4. Coloco el nombre, el DNI y me genera un código QR. Inclusive puedo colocar la foto de la persona. Cuando yo termine de digitar aquí, mi conserje ya lo va a saber y el código QR lo puedo compartir con mi visita para que ya al llegar solamente... Y es suficiente. O sea, tenemos la integración de la seguridad con lo más avanzado, como tú sabes, el código QR, que ya prácticamente ya ha llegado a Lima y se está utilizando y esta aplicación también lo tiene. O sea, es una solución para todas aquellas personas que vivimos en edificio, condominio, que no sabemos, a veces decimos voy a pagar tanto. A veces uno se asusta en comprar un departamento y dices, ¿cuánto voy a pagar de mantenimiento donde hay un montón de áreas comunes? Y otra cosa que totalmente te tengo que hacer la pregunta es, ¿cómo es el tema de las moras? Porque a veces el de 205 no paga y es una molestia. Claro, claro. En el panel principal de la aplicación, los invito a todos, de hecho, aprovecho para invitarlos, comunidadfeliz.com, ingresen, hay un demo en vivo disponible 24 horas al día, todos los días. Ustedes ingresan sus datos y van a poder navegar por la aplicación. No es un video, no es un PowerPoint. Les estoy diciendo que van a entrar a la aplicación en línea. Van a poder navegar como si ustedes ya estuvieran y ya hubieran pagado por la aplicación, pero es totalmente gratis. Van a poder ver ahí justamente lo que tú me comentabas de que van a, en la primera pantalla, hay un ranking de moras. Ver todos los días. Ahora, ese ranking de moras hay que aclararlo también, solamente lo ve el administrador y la junta de propietarios. Yo te había comentado, lo que no se mide no se controla. Entonces, la mora, que yo le llamo a veces morita, es como una bola de nieve, que empieza pequeña y luego empieza a crecer. Normalmente es irreversible eso. O sea, hemos detectado, yo he hecho un estudio respecto a la mora justamente y quiero avanzar más en ese sentido. Hoy día la mora se está dando no porque no tengan dinero para pagarlo, sino que justamente falta transparencia, transparencia en los pagos. La mora, otra de las conclusiones que he podido llegar es que la mora nace con su solución el día uno. Tú tienes que hacerle un seguimiento. ¿Y cómo podrías hacerle un seguimiento si es que no sabes en cuánto está tu porcentaje de mora? Yo le hago una pregunta a nuestros televidentes. ¿Sabes tú el porcentaje de mora de tu edificio? Está en el 5%, el 25%. Yo creo que en el 20% y 15% ya hay una luz roja que se está encendiendo. Y es necesario tomarle atención. Y termino diciendo, si no se trabaja la mora lo que va a pasar es que esa mora va a tener que ser traspasada a quienes sí están cumpliendo con los pagos. Y eso es algo, una injusticia que se está dando de forma así tácita, pero con el manejo de mora vamos a democratizar esa información y va a estar todo más transparente. Perfecto, porque ese es un problema que se suscita creo que en el Perú cada dos minutos. Muchos vivimos en edificios y las personas que pagan normalmente son las que terminamos pagando para los morosos. De alguna forma, ¿no? De alguna forma. Pero yo creo que es muy... O sea, para mí la aplicación, el software, se me hace una solución a un problema que se está dando ya hace mucho tiempo. Sí. Porque a veces las personas no es que no quieran pagar, sino es que dicen, ¿por qué yo voy a pagar tanto si no sé en qué se está gastando? Claro, claro. Falta información y yo creo que el WhatsApp no es perfecto para eso, sino que lo que hace la aplicación también es personalizar a cada uno y tener claro los requerimientos de cada residente. Yo cuando digo residente me refiero a los propietarios del edificio, ¿no? El 101, el 301, a cada uno de ellos. Llegar de manera personalizada. Perfecto. Y ahorita que hablamos de propietarios, por ejemplo, si yo soy un propietario y alquilo mi propiedad, ¿el inquilino tendría también esta información? Así es. Mira, la aplicación, como te digo, se usa en toda Latinoamérica y ya hemos pasado siete años de mejoras y mejoras y seguimos mejorándolo. Ese módulo también lo tenemos y te damos tres claves. La de la junta de propietarios que ellos ven a fondo todo el detalle de la cuenta. La del propietario del departamento y le creamos una tercera para el inquilino. ¿Qué quiere decir? Que el propietario está en el extranjero, en provincia y aquí en mi departamento, pero él puede monitorear tranquilamente en línea, 24 horas al día, si mi inquilino está cumpliendo con los gastos. Ya no va a pasar eso de que se retire el inquilino y deje una deuda. Y ahí tienes más mora. Hay diferentes gotas que van saliendo de los fondos y tú sabes que los fondos financieros y económicos y de dinero tenemos que cuidarlos. Entonces, la aplicación es para que no suceda este tipo de deudas con los inquilinos. Perfecto. En verdad me parece excelente este software. O sea, ¿qué queremos? Manejar tu edificio en solo un clic. Tenemos todo. Ahora sí como cuando pedimos un taxi, lo mismo podemos hacer con nuestro edificio. ¿Puedo alquilar una área común? ¿Puedo pagar? Por ejemplo, ¿está anexado con tarjetas, con Paypal? Cuéntame un poco de eso. También hemos dado la facilidad de pagos en línea. Ese es un problema que se estaba dando en las juntas de propietarios que muchas veces buscan justamente bajar costos y es complicado que ellos firmen un contrato con una empresa de pagos electrónicos. Exacto. Por no mencionar ninguna. Nosotros asumimos eso y con la aplicación puedes pagar en todos los bancos. No es necesario. Oye, necesito que me pagues el mantenimiento, pero yo tengo Interbank y tú tienes BCP. No, que prefiero efectivo. O sea, eso se evita porque con la aplicación puedes pagar desde cualquier banco. En verdad, tu software, tu aplicación me parece muy interesante y no quiero terminar esta conversación, Luis, sin que me digas cuánto cuesta. Ya, mira, nosotros estamos con un valor de introducción en este momento y para todos tus televidentes y para ti también, espero que tú también integres tu edificio. Sí, la idea me encantó porque uno paga, paga, paga y no sé ni qué es lo que paga. Sí, estamos con un precio súper económico de 3.5 soles por departamento. 3.5 soles, ¿se escucharon? Si mi edificio son de 4 pisos y solo somos 10 familias, más o menos... Súper económico. Súper económico. Yo pensaba que ya me iba a decir una cifra más de 4 ceros. Mira, te doy otro secreto que hemos descubierto en la práctica, que tú gastando los 3.5 soles operas más, porque hoy en día, como te decía, el gasto de mantenimiento siempre sube y nunca baja. Entonces, con la aplicación hemos tenido casos así inéditos de un 15% de disminución en los primeros meses. Perfecto. Es una aplicación que viene a solucionarnos la vida. Sí, sí. Porque es un problema de vida que tenemos muchas personas que vivimos en edificios y condominios. Tengo entendido que tengo un video. Ahorita quiero pasar el video de Comunidad Feliz para que ustedes conozcan más acerca de este software. Por favor, producción. Sabemos que calcular los gastos como un edificio puede ser difícil. Entra hoy en la demostración gratuita en www.comunidadfeliz.cl Automatiza el cálculo utilizando nuestro software en línea. Y despreocúpate de los prorrateos, gastos de consumo individual o intereses. Y deja que el programa más flexible del mercado lo haga por ti. Hoy trabajan con nosotros miles de edificios en toda Latinoamérica. Por lo que hemos visto la realidad de condominios. Con muchas torres, áreas comerciales, residenciales o de oficina. Todas pueden ser administradas con Comunidad Feliz. ¿Aún no estás convencido? Todas nuestras capacitaciones son gratuitas e ilimitadas. Con un equipo de soporte disponible los 7 días de la semana. Ya pudieron ver, televidentes, cómo funciona Comunidad Feliz. Pueden entrar al demo, que durante todo el día pueden ingresar, poner su nombre. Hacer la práctica de cómo podrían ustedes tener su aplicación en el celular y manejar todo de su edificio y de su propiedad. Quiero por favor, Luis, nos cuentes dónde podemos ubicarte. Perfecto. Porque he visto que el www.comunidadfeliz.com aparece de frente tu número. Sí, justamente somos los representantes aquí en Lima. Ingresen, los invito a todos. Son los canales oficiales que tenemos para contactarnos. Vamos a estar ya pronto en otros medios también, así como tú has tenido la gentileza de invitarnos al día de hoy. Lo cual te agradezco mucho. Y eso, están invitados. Visítenos, vean los brochures que tenemos. Tenemos presentaciones vía Zoom también, que demoran 10 minutos. Así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por venir y contarnos y darnos soluciones con este software que están trayendo de otros países. Y si funciona en México, Chile, ¿por qué no funcionaría aquí en el Perú? Sí, estamos muy bien aquí. Perfecto. Regresamos aquí con el fundador de Medias Negras Boutique, Sandro Sori. Van a ver un lindo desfile. Regresamos. Aire de decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire de decoraciones, vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3, en TDT. ¡Saben qué hice! ¡Saben qué hice! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto Antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas Con color de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980-898-897 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cámbiese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TTT ¡Gracias por ver el video! Somos una propuesta innovadora En televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 Capro Peladoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Ya me encuentro aquí con Sandro Osorio Fundador de Medias Negras Boutique Sandro Bienvenido Chambea Perú ¿Qué tal Clara? ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por la invitación Encantado de estar aquí Con ustedes Y con tu público Perfecto Cuéntanos de tu marca Mira Tengo aquí Están súper en tendencia Veo aquí este Como un kimono ¿No? Claro Súper combinable con todo Sí Súper combinable Pueden ver Ahora que En verdad Acá en Lima No sé si hace frío o calor En el día Hace un calor horroroso Y en la noche Corre viento Justo es súper imperdible Miren También tienen aquí Estos Estos Basiquitos ¿No? Que se les llama básicos También celeste ¿Qué más tienes? Cuéntanos Tenemos Por ejemplo Así como ese kimono Tenemos estos kimonos Que son un poco más largos Para las chicas De repente Que son un poquito más santas O quieren de repente Estar un poco más cubiertas Si también tienen kimonos Un poco más largos Estas capas Mira Está lindo este color Creo que me lo voy a coger Sí, está bien Está súper lindo También ¿Qué más? Ay Esto Acabo de ver Estas Miren Me encanta ahora Es un modelo Es un modelo Que tiene como un bobo De un costado Es súper práctico Y es bien Bien fresco Es lino Es una tela Justamente para este Para el verano Es súper fresca Súper cómoda Tenemos así en celeste Hemos traído solamente dos Por ahora Por el tema de espacio Pero tenemos en varios colores Que en la página Pueden verificar Los colores que tenemos En negro Tenemos coral Blanco Verde Así que tienen en verde En rojo En celeste Ay mira también Este color está súper En tendencia ahora En verano Este naranja Mira Este es otro ¿No? Este es otro modelo Por delante Es con un cuello Ojal Ajá Así Pero la parte de atrás Tiene una abertura Con un stop Para que la prenda No se abra del todo Sino que quede Como un detalle coquetón Pero no tan Tiene un escote detrás Esa es la parte de adelante Y podemos ver aquí Que tiene un escote Para las chicas Que bueno Ahora que hace mucho calor También te lo puedes poner En la playa ¿No? Pones el bikini Y acá como que te entra Un poco de Quiero ver a las chicas Por favor Quiero ya que me modelen Las chicas Hemos traído dos modelos Lindas Que van a modelar La ropa de Sandro Por favor ¿Quién va a entrar? A ver la primera modelo Anya por favor Pasa para que te vean Miren Ay me encanta Me encanta Por ejemplo Esos pantalones lino Tenemos en varios colores Y tenemos en talla Que es lo principal Porque a veces Hay tiendas que Tu base solamente Tienen talla small O standard Yo en este caso Tenemos en la tienda Talla small M Y L también ¿No? Para abarcar Obviamente pues las chicas No todas tienen la misma Claro Chicas como yo Que somos más curvilíneas Que somos más llenitas Ahí se ríen Mi jefe Están que se ríen Acá Es que claro O sea no todas Tenemos el mismo cuervo Hay S, M, L Me encanta Que puedas abarcar Algo súper práctico Yo siempre les digo A las chicas que van a la tienda Es este No importa la talla que usas ¿No? Sino más bien Cómo usas tu talla Porque hay gente Que le va mejor el M Y le asienta bien Y se le ve muy bien O sea no necesariamente Romperles el estereotipo ¿No? Que el small Que generalmente son Las tallas que venden En las tiendas ¿No? Perfecto Me encanta este modelo Como pueden ver Es un modelo así Parece un cómic Sí Es un body Y de una tela sublimada Que tenemos en otros colores también Es bien práctico Incluso puede ser esta Para la playa también Claro Funciona también Como para la playa Y también me encantó Este pantalón Que es de Es de tela lino Lino Ahora para el verano Que hace demasiado calor Tenemos A ver Por favor Quiero ver Otro modelito Por favor Por ejemplo Ahora que hace un calor El detalle El detalle que también Por ejemplo En las prendas Nosotros En este caso En particular En esa prenda Está embolsada Embolsada Quiere decir que Antes está la tela Y por dentro No está al revés De la tela Sino está embolsado Para que no No trasluzca Sí Para que no sea muy Este Muy incómodo Para las chicas ¿No? Sí Es muy importante El tema también O sea que tiene un forro Por así decirlo Tiene un forro embolsado Porque a veces la tela Como que trasluce Exacto Y a las mujeres A nosotros nos gusta Estar cómodos Imagínate salir Y que se trasluzca O sea no olvídate Por eso Me encanta el material Y tiene como La tela moteada Me dicen Tiene como Ahorita no sé Si lo pueden observar Pero tiene unos puntitos La tela Y se ve súper Súper en tendencia Miren Las rayas Como adelgaza También las rayas Las rayas Por marcas son Están en esa Horizontales Pero como son delegadas En realidad No hacen mucho volumen Al contrario O sea marcan la figura Como puedes ver ahí En la modelo Se ve súper súper lindo Pero podría La segunda modelo Y el Ay las chicas Se van a cambiar Ahorita Se van a cambiar Sí Y cuéntame Tú tienes una tienda física Sí La tienda está en Bueno la tengo En San Juan de Miraflores La calle Jesús Morales 445 La tienda está abierta A partir de las 10 de la mañana Hasta las 6 y media De la tarde Tenemos Todas las facilidades Uno Por el tema De la pandemia Desinfectamos la tienda Tres veces Por semana Tenemos la facilidad Para pagar Con tarjeta de crédito Todas las tarjetas Visa Master Cerca de American Express Por ese lado No hay ningún Inconveniente Tenemos también Ahí pueden ver Las prendas Que hemos traído aquí Y mucho más variedad Pero botego Te recalco Siempre en tallas Que es lo principal Porque generalmente No se encuentra Tallas M Ni mucho menos L En este caso En la tienda Si queremos abarcar El small El M Y L También Para que se puedan vestir Todas las chicas Más práctico Perfecto Perfecto chicas Está en San Juan De Miraflores Aceptan toda clase De tarjetas No hay ningún problema Y cuéntame también Si yo vivo en San Borja En La Molina Pueden hacerme el envío Si claro También en la página Tenemos un detallado Ahí que es súper práctico Simplemente Nos hacen la captura Pues de la prenda Y en este caso Solamente el costo adicional Solamente es el de libre Lo que costaría Según la distancia Perfecto ¿Manejan una tarifa plana Dentro de Lima Metropolitana O es dependiendo Del lugar Donde se encuentre En realidad Es dependiendo Pero No hay mucha variedad Generalmente oscila Entre 7 10 soles Como máximo Perfecto Me parece un precio justo Me encantó Mucho la ropa Ahorita las modelos Se están cambiando Para que puedan ver Un poco más de modelos Miren Estoy viendo esta camisa Que hace rato La estoy viendo Miren Pueden ver esta camisa Súper linda Esta camisa Va con todo Con un jean Hasta con una falda blanca Tiene detalle Que tiene las rosas Son bordadas Son bordadas Son súper lindas A ver Ahorita va a pasar Una de las modelos Para que puedan ver Es un palazo Parecido al anterior Pero tiene las rayas Que hacen Adelgacen un poquito Y forman La silueta Sí Forman la figura Pueden ver Pueden ver A chica Como el tiro es alto A chica la figura Y me dices Que hay talla S Talla M Y talla L Ese polito También es Básico Para toda esta acción Te lo puedes poner También encima Con una casaca allí Hay en negro Y en gris El polo Perfecto Veo el algodón Ahorita lo puedo Y es súper fresco Es suave Sabemos que acá en Perú El algodón Es lo mejor que tenemos Y cuéntanos Tú tienes tu taller Tenemos En el cual confeccionamos Este Eso hace también Pues que Que Las prendas Este Tengan un precio justo ¿No? Porque hay muchas Hay prendas que Son Si tú vas por ejemplo Por la En la tienda Hay cosas por ejemplo De 35 De 40 soles Ese polo por ejemplo Está de 28 soles Y como tú lo puedes tocar Es súper fresco Lo puedes lavar No se hace bolitas No se despinta Tiene un reactivo De tal manera Que si lo metes a la lavadora No se te va a despindar Al día siguiente Este La calidad es muy buena Como tú bien dices La tela nacional Es súper buena Súper buena El algodón acá peruano Es súper bueno Como podemos ver También me encanta De verdad Sandro Que tengas en medias negras Boutique Tienes talla S M y L Y veo Ahorita con las modelos Que tienen tallas completas Porque a veces Uno cuando Me ha pasado Que dicen talla S Pero No dice XS Entonces el cuerpo El cuerpo de las peruanas No somos tan delgaditas Tampoco Exacto Y eso es lo que Justamente queremos Este Que Hay un estereotipo De que la talla Small Lo más bonito Y no En realidad Como te digo No importa pues La talla que tú Que tú seas Sino más bien Cómo lo llevas Porque a veces Hay chicas que a veces Son talla M Y quieren A la fuerza No se ve muy bien Y este La cosa es que Se pongan la talla Que realmente Le va a quedar bien Y por eso que tenemos La opción de tallas Y en realidad Cuando se prueban Ahí te traigo justo Unos regalitos Ya cuando tú lo vas a experimentar Este Cuando te lo pruebes Te va a quedar Te va a sentar bien Te va a llevar muy bien Y te va a gustar también Perfecto Tenemos otra modelo Gracias Anja Otra modelo Ay Yo quería verla Puesta La blusa Por favor La blusa Que está súper linda Como pueden apreciar Miren la blusa Cómo se ve Súper Súper En tendencia Es una blusa Small Pero es talla exacta Por lo que Porque ella es alta Ella es súper alta 1 metro 73 Exacto La talla M Generalmente Para que más o menos Sabes la idea Tiene un largo Esa blusa Por ejemplo Tiene un largo De 45 Más o menos 45 46 centímetros De largo Las M Generalmente Bajan 3 centímetros Más Pero también Ancha un poquito Acá de la sisa Para que de otra manera Caiga mejor Claro O sea Tú te encargas Todo Tú eres el diseñador O tú te encargas De Por ejemplo De tu marca No No Yo me encargo De los diseños En este caso Y lo plasmamos Con las costurelas Que tengo Hay unas señoritas Que me hacen los patrones De tal manera Claro Sí Porque el patronaje Yo que estoy también En mi Tengo mi emprendimiento Es muy 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 importante El tema Del patronaje ¿No? El patronaje Es lo básico Porque a veces Este Cuando uno quiere Tener tallas Completas Simplemente no se puede Ya que El patrón No te da Entonces me encanta Sandro Que tengas Estas tallas Completas Y que Abarques De ese A él ¿Quieres darte la vuelta? Por favor Quiero que vean Por detrás Cómo se ven Las florcitas Bordadas Son súper lindas Y cuéntame Por ejemplo ¿Podría meter A la lavadora La ropa? Porque ese Tú sabes Que es un problema Todavía Sin malograr Con confianza Porque como te digo Las telas Cuando compramos Compramos Las calidades De lo mejor De tal manera Para que no suceda Lo que me comentas De que se malogre Porque al final A veces por ahorrar En tela Sucede Que van a venir Los clientes Se pueden llevar Las prendas Pero van a regresar Con reclamos Y eso en realidad Repercute Pues no ayuda Mucho Al negocio La cosa es Que las chicas Así como lo ven El día que se lo compran Les dure La mayor cantidad De tiempo posible Las prendas Perfecto Porque ahora se ve Mucho el tema De la ropa Como así Como el El mismo Con la ropa He visto una noticia Que en Atacama Está toda la ropa En Chile Que no se usa Pero gracias A que el algodón Ustedes saben Es lo mejor Que tenemos Es nuestra bandera También el algodón Aquí se pueden Confeccionar Las mejores prendas Cuéntanos ¿Dónde te podemos Encontrar? Darnos tus redes sociales Tu número telefónico Porque ahora me imagino Que todos los televidentes Están locos Por comprar tu ropa Si el teléfono Es el 997380705 Las páginas son en Instagram Y en Facebook Medias negras Boutique Ahí tenemos la página Siempre actualizada Con las prendas Para que las chicas Que quieran Puedan hacer los pedidos Por ese medio Así que ya saben Televidente Si le quieren regalar A la novia A la mamá Tenemos de todas Las tallas De la S a la L Como dice Sandro No es importante Tu talla Sino como usas Tu talla Los quiero invitar A ir También por favor Dándonos la dirección Exacta por favor Sandro Si está en San Juan de Miraflores De la calle Jesús Morales 445 Perfecto Así que Chicas Si quieren vestirse En super tendencia A tener ropa Que les va a durar Un montón Vayan a Medias negras Boutique Ubicadas En San Juan de Miraflores Nos regresamos En una pausa Por favor Sandro Quédate para que veas Que vamos a hablar Con un periodista Y escritor Juan José Sandoval Regresamos Con Juan José Airee Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras Pelúas Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más Alfombras 100% Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza A tu hogar Aire Decoraciones Comunícate ahora mismo Al 980 898 677 Marca el número Ahora mismo Aire Decoraciones Vive a la moda Bonito, ¿no? Pero mis nietos Se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te hace rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más can Gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Somos una propuesta innovadora En televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 En todo el territorio nacional Somos fuego Enciende tu vida ¡Suscríbete al canal! Ya nos encontramos aquí Con el periodista Y escritor Juan José Sandoval Colega mío De este canal Fuego ¿Qué tal Juan José? Bienvenido a Chambea Muchas gracias Aquí para toda la gente De Chambea Perú Vengo desde Cerro Azul Cañete Así que un saludo Para toda la gente Del sur De Lima Del sur Chico Y en general A todo el Perú Porque entiendo que Fuego TV llega A todo el Perú Esta llama Informativa Perfecto Fuego TV Enciende tu vida Enciende tu vida Muchas gracias Juan José Por venir Cuéntanos Ya me hizo llegar Juan José Hace una semana Su libro El Emprendedor De las Mil Caras Es el último libro Que ha sacado Juan José Y justo cae Muy bien A este programa Donde vienen Muchas personas Emprendedores Empresarios Personas que tengan Algún negocio propio También Cuéntanos Acerca de tu libro Por favor Mira El libro El Emprendedor De las Mil Caras Es una publicación De Francisco León Editores Ha sido un bestseller En el 2021 Ha sido uno de los libros Más vendidos En el país Y bueno Yo estoy muy contento De eso De poder Compartir Con mis experiencias Más allá De lo que es La clave del éxito No me considero Una persona exitosa Pero sí Soy alguien Que habla mucho De esas cosas Que no se hablan En las universidades Por ejemplo De fracaso Entonces A partir de ahí Empezó esta iniciativa De querer compartir Historias Yo soy escritor Vengo de las esferas literarias Digamos Entonces más que Un manual De cómo conseguir éxito O conseguir chamba O negocios Es una forma De compartir historias Experiencias No necesariamente Con final feliz Sino con cosas Que son del día a día Y que justamente Se pueden reconocer En los empresarios Basándome básicamente En la experiencia Que he tenido Conduciendo un programa Y entrevistando A gerentes A directores Empresarios Emprendedores En general Habré hecho Más de 500 entrevistas Ya en los últimos Cinco años Y a partir de ahí Salió la idea De hacer el libro Claro Sí Porque quiero hacerte Una pregunta Ya que he empezado A leer Veo algunos capítulos Son pasajes De tu vida Juan José De hecho que sí Yo todo lo que hago Es parte de mi biografía Personal O al menos Como yo lo quiero Como yo lo quiero Recordar La memoria Es muy selectiva En ese sentido Por eso yo también Quiero preservar Lo bueno Aunque a veces Es ingrato Aunque es ingrato Pero pienso De que Lo que comparto Es mi experiencia Mi propia voz Mi espíritu Mi feeling Y bueno Eso es lo que trato De plasmar En este libro Claro Porque lo que yo veo En el libro Lo que he podido leer Es que hablas Acerca de un tío El tío que ayuda Al hijo Que hace mil empresas Ninguna le sale Eso me rescato De libro Que vas más O sea A lo que nunca nos enseñan En la universidad Lo que es el fracaso La cultura del fracaso Y cómo poder Remontar No solamente Porque como Todos los peruanos Como ya Nos conocemos Tenemos un ADN Recontrachambiador Que si no nos sale Una cosa Al otro día Ya estamos haciendo Otra cosa Y no nos dejamos ¿Qué tienes que decir Al respecto Juan José? Bueno El peruano Es alguien Recontrachambiador Por naturaleza Es alguien Con mucha garra Con mucho punche ¿No? Y eso se identifica A nivel global Siempre lo he querido Rescatar El emprendedurismo Peruano Soy un promotor Soy un promotor Me considero De las empresas De la gente Que arriesga Que toma nuevos rumbos Y por eso también Soy hincha De tu programa Chambea Perú Porque por aquí Pasa la gente Que vale la pena Y que vale la pena Resaltar ¿No? La gente que está Trabajando Por un país mejor Que confía En su patria Que pone sus capitales También Hay que arriesgar También en todo momento ¿No? Y eso es lo que más me gusta ¿No? Entonces por eso Yo pienso Que esto es Como mi cuota De 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 Mi cuota Mi granito de arena Mi aporte A esta gente ¿No? Es un homenaje A esta gente Que Ha Invertido Mucho dinero En una empresa Y fracasó Y volvió a invertir Y también fracasó Y en La A la décima vez Le 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 Consiguió Un poco de éxito Se queda con eso Ese poquito de éxito Nada más Pero no sabe Que hay detrás ¿No? En ese sentido Es lo que yo quiero Que una Hay un mundo detrás De De lo que es una sonrisa ¿No? Que hay mucho sacrificio En ese sentido ¿No? Y el emprendedor peruano Lo sabe ¿No? Sabe De Cuota de sacrificio Cuota de talento Cuota de creatividad Para poder salir adelante A veces uno no tiene dinero Para poder invertir Por ejemplo En publicidad ¿No? Pero ahí sale La astucia peruana Este Y las redes sociales Las nuevas tecnologías Eso es importante Que el emprendedor Pueda desarrollar ¿No? Y por eso Creo que El peruano Trasciende ¿No? En todas las fronteras ¿No? En todas las fronteras Hay Gran Gran cantidad De peruanos En Japón En Estados Unidos En Europa ¿No? Y siempre se hacen notar ¿No? Y no por lo malo Necesariamente ¿No? Está la gastronomía Por ejemplo Está nuestra Ahora estamos viendo El arte del diseño De la moda ¿No? La creatividad peruana También está figurando En otros países ¿No? Los empresarios ¿No? El Perú Goza de un buen Posicionamiento Como Emprendedor Es un país Emprendedor ¿No? Y creo que es importante Eso de que podamos Darle luz ¿No? A la gente ¿No? Y empoderarlos Y que sea cada vez Más visible Esta Estas historias De éxito ¿No? Que también son de fracasos También ¿No? Pero es importante Que la gente lo sepa ¿No? Y que mejor Que chambea Perú Hacia todo Hacia todo el país Perfecto Juan José Sí porque muchas personas Que vemos aquí Panelistas Entrevistados Son personas de éxito Pero nadie sabe Lo detrás ¿No? ¿Qué pasó Para llegar A tener esta empresa Esta pequeña MIPE Este emprendimiento ¿Qué le dirías tú A una persona Que nos está viendo Los televidentes Porque así como Nos ven muchos Emprendedores Marcas Muchos profesionales Pero hay muchas personas Que no se animan No se animan A No se animan A capitalizar ¿No? O sea Muchas personas Se están ahorrando Ahorrando por la coyuntura Social en la que nos Pero ¿Qué le dirías De acá cara Al futuro A todas esas personas Televidentes Que te están viendo El día de hoy? Bueno A todos los peruanos Emprendedores Un mensaje de esperanza Un mensaje de fuerza ¿No? Aquí estamos Fuego TV Apoyando al emprendedor peruano A través de este gran programa Chambea Perú Que de pronto seguro Va a empezar A dar que hablar No solo aquí en la capital Sino Este Al interior del país Así que hacia esa gente A la gente de Moquegua De Hilo De Puno De Arequipa De Cusco Eso es el sur Pero estamos en todo el país A la gente de la selva También la gente del BRAE Ayer hemos tenido conectados A gente del BRAE Es importante Que esta gente Sepa que estamos con ellos ¿No? Que Fuego TV ¿No? A través de la alianza informativa Con Digital TV Go Estamos llegando A todo el Perú Y estamos garantizando Un contenido de calidad Pero sobre todo Que empodere Al emprendedor peruano ¿No? Entonces yo felicito Que existan iniciativas Clarita aquí Con Chambea Perú Y yo pienso De que vas a hacer Una Vas a dar mucho Que hablar Con este programa Y con los entrevistados Que tienes De calidad Y me parece Que esto va a trascender Más allá de Lima Van a empezar A aparecer Empresarios Del interior Así que yo les doy Un mensaje De esperanza Un saludo cordial Desde Fuego TV Y bueno Hacia adelante Que tengan un excelente 2022 Y bueno Y si es posible Si quieren tener historias No solo de éxito Sino también de fracasos Está El emprendedor de las mil caras Es mi última publicación Ha sido un libro Que ha tenido Muy buena venta En el 2021 Y se puede comprar En todo el Perú Envíos a todo el Perú Se pueden hacer A través de la librería Contra Cultura Y pueden visitar La página web Contra Cultura Punto P Y ahí pueden encontrar Mi libro El emprendedor de las mil caras También mi libro Barrunto Que es un libro Muy exitoso También muy conocido Sobre todo para la gente Que es hincha De Club Alianza Lima Así que Les mando Un saludo A toda la gente Y muy agradecido Clara De estar aquí en tu programa Muchas gracias Juan José Por favor Danos tus redes sociales Y por favor Quiero que anuncies Tu programa Que ya Es muy visto Pero hay personas Que también quieren Ser entrevistados Por ti Claro que sí A los empresarios En general De todos los rubros Que quieran participar En el programa Tecnología y negocios Estamos todos los martes A partir Los martes y jueves A partir del mediodía Y a mí me pueden encontrar Como Juan José Sandoval Periodista No tengo redes sociales Personales Donde tengo La posibilidad de compartir No solo mi trabajo Como periodista Sino también como escritor Y algunas actividades También aledañas Estamos ahí siempre Comunicándonos Juan José Sandoval Periodista en el Facebook Y también tengo mucha fuerza En el Twitter Como Huitoto Digital Mi usuario En el Twitter Y estoy en En la red social LinkedIn Ahí tengo Muy buenos contactos Ahí me pueden encontrar También como Mi nombre Juan José Sandoval Zapata En el LinkedIn Que es una red social Para profesionales Así que Ahí me pueden encontrar Y encantado de atenderlos En lo que pueda ayudarlos Estoy a su disposición Muchas gracias Muchas gracias Juan José Por venir el día de hoy A Chambea Perú Y quédate por favor Juan José Porque quiero que veas Una nota De la pollería Leña y carbón De la sede El Agustino Por favor La nota Hola gente de Chambea Perú Yo soy Clara Melgar Y me encuentro En el Agustino En Avenida César Vallejo 1693 En el restaurante Leña y carbón Me han comentado Que son los mejores Pollos a la brasa de Lima Acompáñenme a conocer Este hermoso restaurante Ya me encuentro con el administrador De leña y carbón Raúl Guamanchumo ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Raúl Bienvenido Bienvenido Me da un gusto Que estén acá con nosotros Y poderles mostrar La comida que tenemos acá En Leña y carbón Perfecto Raúl Cuéntame Mira tengo varias delicias aquí Cuéntame ¿Qué tenemos aquí en la mesa? Tenemos distintos sabores Empezamos por el pollo Riquísimo pollo a la leña Con un sabor exquisito Con unas papas crocantes Y una ensalada fresca Es lo que normalmente Nuestros clientes vienen a consumir Pero también tenemos variedad Como tenemos el filete El filete a la parrilla Que viene también igual Acompañado de sus riquísimas papas Y su ensalada Tenemos unos riquísimos champiñones Como plato En una salsa de chimichurra encima Exquisitas ¿No? Para poder dar un buen inicio A un almuerzo Esta parrilla Esta parrilla para dos Para compartir con dos personas Donde viene un cuarto de pollo Te vienen unos anticuchos Te viene chorizo Una chuleta Riquísima Y como ustedes ven Vienen en un envase especial Que los mantiene calientes Y tengo una novedad Acá en el centro Tengo arroz chaufa Cuéntame un poco más ¿También ven en chaufa? Sí Bueno, el chaufa Es una gran novedad Que tenemos en nuestros locales Es un complemento a la comida Que normalmente tenemos Viene ensalada Pero uno la puede pedir Con un chaufa adicional Si bien es cierto Todos los platos con pollo Uno la puede cambiar Entre chaufa O ensalada fresca O pedir la adicional Como media porción O una porción entera Para poder degustar Con todos los platos Que tenemos acá Perfecto Me encantan Así que en leña y carbón Si no quieren ensalada Gente también tienen chaufa Es una buena opción Me han contado que acá está reventando Así que tienen que llamar Para el delivery Porque más o menos Cuéntanos lo del delivery Más o menos Un rango de tiempo Para el delivery Tenemos un promedio El tiempo Entre 30 minutos Máximo Para llegar al domicilio Que está en cerca Al área Donde nosotros estamos Cumplimos con todos Los protocolos Con todos los servicios Llamamos a un call center Y le toman el pedido Y nosotros inmediatamente Los atendemos Perfecto Así que aquí en leña y carbón Solo se demoran 30 minutos Porque me ha pasado Créeme No voy a decir las margas Pero que se demoran Una vida Demoran demasiado De entregar el pedido Y ya la gente Se empieza a molestar Porque cuando uno Quiere comer Tú sabes Raúl Todo el mundo sabe Que acá uno se desespera Por comer Y más un sábado Un domingo Que nadie quiere cocinar ¿Quién cocina el domingo? Nadie Así que ya saben Una muy buena opción Venir acá al leña y carbón O hacer un pedido Con delivery Estoy desesperada por comer Te juro Raúl Me encanta todo lo que veo Así que chicos Voy a probar Qué tal Y les voy contando Me encantó Me encantó chicos Ha probado la papa Aquí en leña y carbón Deliciosa Crocante Cuéntame Raúl ¿Es la papa blanca O amarilla? O sea yo no sé mucho De comida Pero me ha gustado mucho Es una papa especial Amarilla Que le da un sabor exquisito O sea Al momento de freír La sale crocante Y con un sabor Exclusivo Que nos destaca A nosotros En este restaurante De leña y carbón Así que ya saben Tienen papa amarilla Es una papa súper rica Me encantó También tenemos acá La ensalada Y voy a probar un poquito Voy a probar un poquito De el chaufa Miren esa delicia Que normalmente no Imagínense Creo que es el único lugar Que he visto que venden chaufa En una pollería Delicioso Y de tomar Raúl De tomar tenemos La variedad Natural Es riquísima 100% natural Tenemos una chicha Vendemos la limonada Y tenemos también La maracuyá Adicionalmente A eso Tenemos la limocuyá Que es una combinación Entre limonada y maracuyá Y la jaboyana Que es con piña Y limonada Sabores exclusivos Para este verano Para el calor también Y acompaña muy bien A la comida Así que ya saben Tenemos una variedad Tenemos piña Limonada Limonada frozen También tienen Limonada frozen Para el verano Que ahora está Dios mío Que calor Que hace Y lo que me ha gustado Bastante Mira Ya voy a comer ahorita Los champiñones Que desde hace rato Me están llamando Los champiñones Me da miedo quemarme Porque están ahí Súper calientes No sé cómo se llama La parrillita Y chiquita Los mantiene calientes A ver Espero no quemarme Delicioso Raúl En verdad Me han encantado Los champiñones En una salsa de chimichurri Riquísima Riquísima Me encanta Y de postres Que me van a invitar El día de hoy Por favor De postres Bueno De postres Tenemos La torta de chocolate Y también tenemos El riquísimo Tres leches El tres leches Es el que te voy a mostrar Ahorita Para que los Puedan probarlo Ahorita me van a traer Por favor Que no Me muero Porque también Me han contado Que el tres leches Aquí es delicioso Así que ahorita Me traen Ah y también Ya tanto calor Que hace Raúl Me provoco un trago A ver Que trago Podría tomar Aquí en leña y carbón Tenemos para acompañar También el pisco sour El chilcano El mojito El daiquiri Hay una variedad De tragos Que podemos venir Inclusive Para conversar Para tomar O sea Reunión de amigos De familia O sea Estamos para Para servirlos En todo lo que Ustedes quieran Perfecto Ahora me voy a pedir Un tres leches Raúl Me encantó Ese tres leches Delicioso Estaba tapadito Ya lo destapé Ustedes saben Por el protocolo Y miren La presentación De mi pisco sour Me encantado De verdad Raúl Cuéntanos Donde están ubicados Darnos las redes sociales Los números Todo el mundo Ya debe estar Loco por venir Por facebook Nos encuentran Estamos ubicados En la avenida César Vallejo 1693 Una cuadra Del hospital Bravo Chico También nos pueden Llamar Al número 739 0999 Y hacer sus pedidos Que gustosamente Los vamos a atender Así que ya saben Aquí están En avenida César Vallejo 1693 Cerca del hospital Bravo Chico Y me voy feliz Acá Raúl Un salud por favor Me ha encantado Piscosaura Así que todos A venir aquí A Leñi Carbón Como pueden ver Riquísimo Los pollos a la brasa Los champiñones A la parrilla Pero lo que más Me encantó De la pollería Leñi Carbón Fue el arroz Chao Porque normalmente Cuando tú vas a una pollería No necesariamente Hay chao ¿Cuántos platos me piste? Me pregunté ¿Cuántos platos me comí? No, me comí uno Nada más Puedo decir que piqué Piqué Pero para mí Yo me quedo Muchas gracias Por esta invitación Leñi Carbón La sede del Agustino Vayan En verdad He quedado encantada Lo que más me gustó Fue la atención La atención La atención de primera Te llevan a la mesa Hay una persona Que te atiende Y siempre está pendiente Así que las personas Que quieran ir Super invitadas Leñi Carbón La sede del Agustino No me quiero ir Sin agradecer A mis oficiadores El día de hoy Como es Cayetana Clos Ropa en tendencia Vístete de amor propio Tenemos todas las tallas De S, M y L También quiero agradecer A AID Decoraciones Unas alfombras hermosas En super tendencia De todos los colores Estilo minimalista Unos colores Super lindos Obstractos También quiero agradecer A Alcor Industries Es una empresa De metalmecánica Hace camas bajas Hace food trucks Y también hace Esas este Molques Donde ahora Que es verano Las personas Que tienen su Su moto acuática Pueden llamar A Alcor Industries Además A las personas Que se cuidan Que les encanta Comer comida Super sana Está más que lechuga En la Alameda Del Yokey Plaza Tenemos postres Artesanales Y veganos Las personas Que no les gusta Mucho cuidarse También tenemos Otra opción Como es Big Bass Que se encuentra En el Yokey Plaza En la Alameda Del Yokey Plaza Y en Mola Ventura Plaza Tenemos hamburguesas Tenemos papas fritas Salchipapas Helados Y raspadillas Para todos Aquellos Que les gusta Lo peruano Para los paperos Como acá decimos En el Perú Está Papa Power Pueden hacer Sus pedidos Como pueden ver Hay hamburguesas Papas rellenas De todos Los sabores Y se encuentra En la Alameda Del Yokey Plaza Otro emprendimiento En el Yokey Plaza Es Pizza Pop Para todas las personas Que les encanta Las pizzas Son unas pizzas Delictas Un secretito Que no puedo decir Cuál Pero son encantadoras Son pizzas artesanales Así que Hasta el próximo miércoles Venimos con nuevos invitados Nuevos proyectos Nuevas marcas Cuídense todos Y no se pierdan Todos los miércoles Al mediodía Chambea Perú Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil